Pero, dice yo, aquí pierde la pelota en la salida, Barrio de primera, viene Dairo, le pega al arco. Dairo Moreno la tuvo de frente al arco, habrá saque de portería para Patriotas, y bueno, el goleador perdona la vida. Y acá lo perdonó de una forma flagrante el conjunto del Once Caldas, porque miren, mala salida de Alarcón. Muy bien Barrios, muy vivo, le deja la pelota a Dairo, y esta normalmente a Dairo la termina mandando a guardar. Hay que buscar una explicación de por qué no entró esta pelota, le pega un poquito mordido, y se le va por fuera a Dairo Moreno, pero ya empieza a mejorar el Once Caldas, desde el arriesgarse, el de buscar un poquito más, acá recupera un balón alto, y eso es lo que le pide Juan David Valencia, y sobre todo a Andrés Alarcón, hay que no tomar tantos riesgos, ahí en una salida dejaba mal parado a su equipo, lo controla de momento bien Patriotas, pero desde los errores no forzados como este, podría sufrir. Salve desde el fondo Palacios, los comentarios analizan el partido, Carlos Alemán, aquí en Wimba Futbol, donde vas a vivir Jaguares, ante el deporte Stolipa a continuación, el anticipo de Alarcón, Mauricio, Alarcón abriendo juego para Perea, por el medio Martínez Borja, no baja nunca esa pelota, no bajaba nunca, la recuperó Ríos, va Lucas Emanuel, y tira una pelota muy buena para Barrios, y el barrio se puede hacer, en Caramay, que el barrio se el freno, balona al medio, la pelota de Dairo, Dairo le pega al arco, otra vez le movieron la portería al goleador, una vez más, pero qué fácil está llegando al arco de Valencia. Y está aprovechando bien en Once Caldas las salidas de Alarcón, que se va y deja un hueco, mire aquí nuevamente Alarcón, sumado al ataque, recupera la pelota de Once Caldas, bien por Mateo, Lucas también que juega rápido, y mire el espacio donde va a recibir Dairo Moreno, es donde debería estar Alarcón, o al menos acompañando un poquito más en un bloque muy ancho, del conjunto de Patriotas, que todavía no se ha metido atrás, pero en esa indecisión, de me meto atrás o voy hacia adelante, todavía queda medio...